Buenas tardes, señor Marte. ¿Qué tal Johnny? Buenas tardes. Hoy estamos el 16 de mayo, de inicio de semana. El día de ayer llegaron las boletas y todo el material. Aquí a Quintana Roo, con la mano de Nalvieja. También ayer fue el día de maestro. Felicidades a los maestros. El día de hoy se van a estar empezando a dar los debates para los visitantes locales de Quintana Roo, que son 15 inscritos. Se van a estar dando uno a las 5 de la tarde, uno a las 7 y otro a las 9. Sí, claro, el día de hoy está viernes. El sábado, la de los gobernadores. Interesante, fíjate que ayer llegó el diálogo custodiado por la Guardia Nacional. Y trajeron más de 3 millones de boletas electorales. Pues sí. Esto se va a utilizar en el distrito de la Cuna. Sí, hay que recordar que estamos eligiendo a nuestro próximo gobernador, a nuestros diputados de los 15 distritos locales. Además de esta consulta popular que se está dando para ver si se queda un nuevo aguacán. Hay muchas denuncias contra los exorbitantes de aguacán. Fíjate que en pasadas elecciones ha sido como la bandera de todos los candidatos. Me acuerdo del 2018 que decían, hay que ver que aguacán no sirve porque cobra demasiado, son muy altos sus tarifas. El servicio que da no es al acorde por lo que se le pagó. Y hoy van a tener la oportunidad, los de la zona norte de Quintenarrón, de elegir si se queda o se va. Así es. En este ejercicio van a participar la zona norte, los de Puebla del Carmen, los de Puerto Morelos, los de Puerto Juárez e Islán. Y para ese ejercicio trajeron más de 937 mil boletas. Donde va a estar la pregunta, ¿usted desea que siga aguacán? Sí o no. Ya la persona está llorando. Sí, sí. Sí, no. Interesante, ¿no? Un ejercicio que ya queda en manos de los ciudadanos. Decidir si Chile inconecte mal servicio o cambio. Pues sí. De hecho, en lo personal he escuchado bastantes casos de gente inconforme, que le llegue el recibo muy alto o que simplemente no le está llegando al servicio como debería y aún así les cobran la misma cantidad y creo que no es justo. Entonces, no tenemos la certeza de que vaya a ser mejor lo que diga, pero sí, pues lo que decía la gente es lo que va a suceder. Exactamente. Pues la noche que llegó el camino, el camino cargado de todo lo que debe utilizar en el tiempo de Puebla. Llegaron más de 2.400 cajas de paquetes electorales. Así es. Llegaron 2.000, por un poquito menos de 2.500 urnas, 5.200 bases para las urnas. Por favor, no. Sí. O sea, bueno, obviamente tienen que llevar más, pero sí, ¿qué hubo? Exactamente. También llegaron 1.300 mamparas especiales. Especiales. Además de las 1.000 canciones electorales y más de 5.200 frascas de las famosas incas intelectuales. Algunas veces ha coordinado polémica por crisis que te me cuentes y luego te borraron. Pero pues este es un objetivo que es el que no voten dos o tres veces, ¿no? Porque en su momento lo hicieron. Ahora esperamos que eso te intenten de ver si la gente asiste solamente una vez a meter tu voto. Y todo, bueno, todo este material se va a estar repartiendo en las 2.197, 297, perdón, casillas que se van a estar repartiendo a lo largo del distrito de viaje, a lo largo de Quintana Roo. Sí, recordemos que igual que personas que pueden votar el 5 de junio, la cifra es más de 1.300.000 personas y en el 2018 participaron 1.100.000 más o menos. O sea que en 4 años, más, perdón, no en el 2018, en el 2016, la última fecha para el gobernador, en el 2019, pero un poco de más de 1.100.000 personas. Hoy, pensé en el acuerdo, 1.300.000 personas más en la distancia. Y pues bueno, en el 2018 se va a estar empezando a dar el corteo y el empaquetado de todo el material electoral para repartirlo en los 15 distritos de Quintana Roo. Sí, empieza el sellado con todo de las boletas. Acuérdete que hay que acordarse, pero ahorita el material es suyo, pero ya a partir, tienen de hoy hasta el 21 para que lo distribuyan en los 15 distritos de Quintana Roo. Y ya de ahí, tienen a partir del 27 hasta el 30 para entregárselo a los representantes de casillas a lo largo de los municipios. El 27 es la fecha máxima, entonces ya deben estar sellados todos los paquetes electorales. Perdón, el 30 al 4 de junio. El 30 al 4 de junio es la entrega, a lo largo de los municipios, hasta el 21 van a estar en los distritos de Quintana Roo, a lo largo de todas las oficinas. Y a partir del 30 de mayo, a los 4 de junio tienen para el 18, con todas las personas que son responsables de este año, se van a instalar más de 1.300.000 personas más. No, los viven los 1.300.000 personas. Hay responsables de estos 1.300.000 personas que se van a instalar. Para que el centro, para que a partir de las 7 a las 19 de mayo, ya les estemos hablando para esperar a las personas que están. Esperemos y la gente realmente asista, porque yo creo que son unas selecciones importantes y que claramente van a definir la misma. No, por supuesto, es que dígame, a veces me da mucha importancia a los que tenemos. Y es que no hay mucha importancia de hacer. Si están en los hermanos votar, por lo que queremos o por los que creemos, que pueden cambiar el destino de Quintana Roo. Para bien, tenemos problemas de sustitución en servicios públicos, tenemos la inseguridad tremenda, incluso hay un restaurante famoso, cerrosas puertas, porque la inseguridad ya se puede soportar. Pero aparte es un problema no solamente de privativo de Quintana Roo, pero es que todo México vive o vive de inseguridad tremenda. Sí, igual me agradece el impacto ambiental. Igual está arreglando mucho de este temporada. Sí, hay mucho por hacer y seguramente grandes retos y motivos tendrán los representantes de la próxima iniciatura. Y también todos los que quieran. Así es. Y a los representantes de lo que será la decima-séptima iniciatura de Quintana Roo. Nosotros, hasta la próxima. Hasta luego.